Música Muy buenas a todos amigos y amigas ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy 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 bien El día de hoy traigo un nuevo juego clase del canal Siempre lo nuevo es un decir Porque ya saben que estos juegos tienen sus cuantos años Sus cuantas décadas, la mayoría Y en este caso traigo Elf Online Es un juego bastante simple y en realidad bastante corto Pero es bastante entretenido En mi opinión Y bueno, me acuerdo que yo de chico lo jugaba y me gustaba Y bueno, decidí jugarlo un rato Y por supuesto, compartirlo con todos ustedes Sin más vueltas, vamos ahí Que me estás atando la presentación de acá de rato Y la tengo que ir sacando Y bueno, aquí consiste este juego Básicamente eso es un soldadito Que tenés que llegar a la base enemiga para destruirla Si no me equivoco Y tenemos dos ataques Nuestra pistolita Y nuestras granadas La idea del juego imaginar es avanzar Bueno, cuanto más matas, más puntos tenés Pero bueno, la verdad que a mí nunca me equivoco el puntaje No me pegó un tiro No lo vi Pensé que no llegaba Es mejor cuando están lejos y atrás Pero bueno De suerte no me disparó Si nos chocamos morimos Y si nos disparamos morimos Obviamente Y de lo malo que te parezca de adelante Es que estamos más expuestos Si están ahí atrás es como que no hay problema O los costados Bueno, excepto el que me mató Que en realidad me pegué un tiro Y pegué un costado Las granadas son útiles para tirarlas Bueno Aparte generan un O sea, la tiran medio lejos Y generan un Una explosión Así que es útil para pegarles O la nadie le pegó La verdad que bueno Es medio tosco el disparo Por eso a veces es mejor la granada Pero en realidad siempre Habrá dos enemigos en la pantalla Así que en realidad Si los dejamos tranquilos Pues No, no, no No van a molestar Bueno, me viene el peor tanque Te pueden tocar los tanques Grandote como el de ellos O chiquitito este Que con este voy a morir Más que seguro El grandote se muere de un disparo Si lo dejás un tiempo O de dos si le disparás seguido El chiquitito se muere de uno Y como tengo el chiquitito Me van a pegar Y me van a matar de una En cuanto me disparen Me matan Con el grande Si no hablan el grande Con entrar y salir Constantemente O sea, si nos disparan uno Y si entramos y salimos Se repara Bueno, acá me pegaron De lleno No, otra vez otro chiquitito No Y bueno Vamos a hacer lo que se pueda No queda otra Aguanta, por Dios Tengo que ser un chiquitito Y bueno La cuestión es llegar hasta la base Que no sé cuánto me queda Creo que hay un puente por acá Cubrime piedra También podría bajar Y tirarle con bombas Las bombas también le hacen daño Los disparos no Para las bombas sí Pero bueno Es mejor el tanquecito Aguanta El disparo es más directo Me gustaría el tanque grande La verdad que Es cuestión de suerte Cuál te toque Y me tocó el chiquitito Y la verdad que es mucha mala suerte Bien, están lejos Están lejos Quédense ahí bien lejos Deja dispararme El que bueno Se estén ahí rompiendo A veces no da un poquito de tiempo También Así que no tampoco está mal Salí, salí Se me acerca me da un miedo O dos grandotes Bueno Ya estamos por llegar a la base Para derrotar al enemigo Tenemos que salir del tanque Y disparar un granada Espero llegar antes de morir Aunque queda poquito Están disparando en todos lados Bien, ahí está Bueno, ese es el jefe final Y se derrota así Con un granadazo Le pegamos al jefe final Porque bueno Está como Tiene una barrera adelante Y básicamente así Se completa el juego La verdad que es bastante Simple Bastante lineal el juego No tiene mucho Mucha variedad Ya completamos el juego al 100% De hecho Y No hay nada más por hacer Más que rejugar Rejugarlo las veces que se quiera Es un juego bastante corto Bastante simple Pero bueno Tenía ganas de jugarlo un rato Y por lo menos Completarlo una vez Como verán Se completa de una manera Bastante rápida Voy a seguir hasta que maten Que no va a ser mucho Porque tengo Cero vida Y bueno No creo que dure mucho más Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que nos haya pasado Un buen rato Yo Fue entretenido Recordar viejas épocas Dejorar viejos momentos En el cual Jugaba un rato En el front line A veces me costaba Llegar a la edad Cuando era chico Ahora no me costó tanto Y a pesar de que tuve El tanquecito A los peores de todos Me costó un par de vidas Sí Pero Llegué Pero me acuerdo Cuando era chico A veces no llegaba Pero bueno Espero que hayan pasado un rato Espero que Hayan disfrutado Espero que Les guste recordar Juegos clásicos Tanto como a mí Les mando un saludo grande a todos Cuídense Nos veremos En otra ocasión No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.